¡Joseph! ¡Joseph! ¡Deja de construir este muro! ¡Que es tu hijo pequeño! María, por la lista de Siller, eres mi hijo, pero cuando sale de casa, se junta con esos... ¡taliguanes! ¡Talibanes, Joseph! ¡Se dice talibanes! Voy a darme una vuelta por casa, que son fiestas patronales. ¡Ja, ja, ja! ¡A las grandes! María, no entiendo siendo como somos tú y yo de Tel Aviv, de pura cepa. Hemos podido tener dos hijos tan impresentables, el uno de hermosas y el otro, el otro, el otro... ¡Mártir al jamás!